... Señor gobernador, señor alcalde provincial, alcalde distrital, señor congresista, queridos hermanos de Huancabelica, hermanos de Tallacaja, muchas gracias por permitirnos estar en su tierra y muchas gracias por ese respaldo que hemos recibido y estar en Palacio se debe a ustedes, no hay otra razón por la que estamos al frente al país, no hay otra forma, sino más bien venir, no solamente a saludarlas, agradecerles por ser como son siempre, yo he aprendido mucho de Huancabelica, recuerdo cuando dirigentes campesinos, recuerdo como aquellos años cuando se enervolaban las luchas por arrancar una pizca para una carretera, hace muchas décadas atrás Huancabelica parecía que no estuviera en el mapa nacional, no aparecía, hoy Huancabelica le para la olla al país, producto de su lucha, producto de su esfuerzo, muchos compatriotas que ya no están con nosotros y que han sido en contemporáneos con gente luchadora de otras regiones que ya están con los años avanzados, con una edad avanzada y hemos aprendido de ellos y por eso venimos acá, porque no solamente, alguien dijo, súbase al atrio y diríjase a la población, sino escucharlas a ustedes, yo convoco a ustedes en forma organizada, con los dirigentes, los que están cogiendo su cartel, pidiendo una demanda histórica, pidiendo una demanda de años, esto no es nuevo, esa sensación que tienen ustedes queridos hermanos, ese grito que tienen ustedes, ese es el Perú que hemos recibido, ese es el país que hemos heredado y no es solamente acá, en esta tierra de hombres valientes, en todo el Perú es eso, esa es la realidad. Señor congresista, como estemos recorridos en la campaña, hoy tenemos más de 33 proyectos de ley en el Congreso de la República, esos proyectos de ley donde justamente queremos recuperar los recursos de las regiones, como el gas que es de todos los peruanos, para darle a las familias más humildes, porque hoy a partir de este gobierno no debe ser ninguneado, ignorado, pisoteado, los derechos del que vive arriba en la puta del cerro, con el que vive en la ciudad, no debe ser ninguneado, la persona que vive detrás del cerro, el campesino, el obrero, este hombre que grita derechos, porque la persona, todos tenemos derecho ante la ley y ante la justicia, lo que piden ustedes, no solamente es una responsabilidad del Estado, es un derecho constitucional que le asiste al hombre de Huancabelica y de todo el país, y eso la hemos asumido y la hemos convertido en proyectos de ley. Yo soy totalmente respetuoso de los poderes del Estado. Pero ¿para qué se han hecho los poderes? Se han hecho para responder a la población, se han hecho para hacerlo juntamente con la población, atendiendo sus demandas. exhorto desde acá, desde esta plaza histórica de la región luchadora al Congreso de la República. Basta de fricciones, basta de confrontaciones, miremos a Huancabelica, miremos al pueblo, y de una vez por todas, agendas estos proyectos de ley, estos pueblos ricos, estos pueblos mineros, que día a día se explotan en el marco de este gran problema de la cual hemos venido y estamos afrontando, asumiendo el gobierno como el tema de la pandemia, un tema, un problema mundial, que más de 230 mil compatriotas no están con nosotros por la precariedad del sistema de salud que ha tenido históricamente el país y que no es responsabilidad del gobierno actual. Igual, igual, hoy en día, este problema de la guerra entre Ucrania y Rusia. El costo del pollo, el costo del pan, el costo de los artículos de primera necesidad, la carencia de los fertilizantes, ¿es culpa de este gobierno? ¿Es culpa de este régimen? ¿Es por no haber mirado al país? ¿Es por no haber recuperado hace mucho tiempo los recursos que tiene este país? Mientras nosotros estamos en esta plaza, miren cuánto de riqueza se está llevando en este momento fuera del país. Así como ha subido el pan, el pollo, así como ha subido el combustible, así como ha subido los fertilizantes, también han subido el precio de los minerales, de los recursos naturales que tiene el país. Y desde acá, de esta plaza, pido al Congreso de la República que agente inmediatamente para que de una vez por todas también se cobre, se cobre el impuesto a las sobreganancias a las empresas mineras y otras empresas que tienen que ver para que de una vez por todas rescatemos esa economía para ver y sanear y darle prioridad a la carretera, al hospital que pide el pueblo, a este instituto y a su universidad. Y tenemos que hacer una lucha conjunta con ustedes. Y por eso a nosotros no nos van a ver. Son 11 meses de gobierno y hasta el momento no nos pueden demostrar que tenemos nosotros una pizca o una evidencia donde quieren encontrarle al presidente oiga, dele tanto o dígale a tal empresa que me dé tanto o una llamada telefónica a tal ministro si te voy a poner de ministro pero vale tanto. Acostumbrados a esa réplica, acostumbrados a esa historia y hoy nos quieren meter a ese saco. Por eso, queridos compatriotas, hoy también convoco a ustedes si Huancabelica, Tallacaja tienen ustedes algún profesional que demuestren esta gestión lo invito públicamente para que sea parte de la gestión y seguir impulsando el desarrollo de la región y de las provincias. Queridos compatriotas, no es suficiente entregarle una bolsita de semilla básica a un hermano agricultor. No es suficiente entregarle un título de propiedad. No es suficiente, compañeros, entregarle y coger un arado y decir, ¿sabe qué? Vamos a mitigar este problema del sector agrario. Soy agricultor, mi padre es chacrero y nos ha enseñado cómo se sufre y cómo se come el pan si no es con el sudor de la frente. Y ustedes saben muy bien que no hay mejor abono que el sudor del hombre. Y por eso estamos acá para recoger, no solamente tenemos, sabemos muy bien cuáles son las necesidades, pero también debo decirles que si no nos juntamos estos tres niveles de gobierno para atender de forma clara y precisa la necesidad del pueblo, no habremos hecho nada. Yo invito a ustedes, organícense de la mejor forma, dirigentes, los que están pidiendo cada una de sus demandas, yo las recibo en Palacio. Y si hay que hacer proyectos de ley para presentar nuevamente y si ustedes necesitan reunirse y conversar con cada uno de los ministros, también estoy dispuesto a hacerla para que ustedes vean que hay que arrancar ese presupuesto, el mínimo presupuesto que tiene y se los atienda a este pueblo que es histórica a sus demandas. Compañeros, ¿cómo es posible que 200 años de vida republicana, como lo digo siempre, a eso hemos venido, compañeros? No puede ser una réplica. Vamos a hacer todo el esfuerzo que no solamente el hospital, sino tenga profesionales, tenga su personal, su atención y vamos a ver de que también voy a conversar ahora mismo, voy a hacer llamar al ministro de salud para que dé una respuesta concreta a Tallacaja con respecto al hospital. De igual manera, debo mencionarlas de que hoy en día este problema de la sequía, miren cómo está en nuestras chacras. El tema agrario es un tema a la cual nosotros hemos declarado en emergencia, porque nosotros conocemos, sabemos muy bien lo que tenemos que hacer y en ese marco hago una convocatoria a los compañeros ingenieros agrónomos para que también desde Tallacaja, desde Huancabelica, nos ayuden a impulsar la tecnificación del agro. y desde acá también exhorto una vez más al Congreso de la República para que dé una vez por todas este proyecto de ley para gestar y crear el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Investigación que está esperando esta población que nuestros hijos no solamente tengan el ingreso libre a la universidad, sino que también cuando egresen de la universidad ahí estén disponible un ministerio para industrializar lo que Tallacaja y el Perú produce. Muchos en todos los pueblos, los pueblos clamando por un derecho constitucional y desde acá llamo también o en todo caso al señor alcalde para de una vez por todas ver el tema del agua potable que necesita la población y llamaremos hoy día hoy mismo al Ministro al Ministro de Vivienda. Sé que hay muchas demandas yo invito a ustedes en forma ordenada no sé si acá hay algún frente de defensa ahí está la población ordenada organizada con sus demandas de la población con sus demandas conjuntas como Tallacaja David no sé si puedes acercarte para tomar nota de los dirigentes para recibirlos en Palacio de Gobierno y desde ahí darles la salida conjuntas juntamente con las autoridades. Queridos compatriotas no queda otra cosa más que impulsar primeramente decirles que luego que hemos superado este problema de la pandemia hemos asumido con responsabilidad invirtiendo miles de millones de soles para vacunar a la población pasado esto hemos tenido que pensar en nuestros hijos dos años fuera de la institución educativa y eso hemos tenido que hacer todo lo posible para que nuestros hijos ya tengan este derecho a la educación en el marco de la presencialidad educativa pero miren cómo está la escuelita miren cómo está la institución educativa totalmente precaria la infraestructura educativa y en ese marco debo decirles a las autoridades también a ustedes y al magisterio huancabelicano y al magisterio de Taya Caja para que también agradecerles a ellos al magisterio de nivel nacional que no solamente depende de la demanda laboral o reivindicativa sino también que el gobierno tiene que asumir como defensa y también como responsabilidad para atender este derecho profesional de los maestros y de igual manera decirles de que mitigado la pandemia la presencialidad hoy estamos ya en el marco de la recuperación económica la reactivación inyectando el presupuesto a cada una de estas obras que paralelamente a ellos hemos tenido este gran problema de los problemas de las obras y de los proyectos estancados yo creo que huancabelica tiene también obras estancadas y esas las tenemos que hacer y las cosas que tenemos que hacer hagámoslas bien y de cara a la población queridos compatriotas queridos hermanos de Taya Caja creemos importante que la educación inicial primaria y secundaria y si hay que ver el tema ya laboral el tema de los trabajadores estamos dispuestos a seguir a seguir trabajando viva Taya Caja viva Huancavelica viva el Perú muchas gracias queridos compañeros sí un saludo av 노�ش viva Huancavelica hay que ir viva Huancavelica ¡Suscríbete al canal!